hola bienvenidos a un nuevo vídeo estoy con esta cara de muerta porque me acabé de despertar y me estoy muriendo de hambre ya me desperté la verdad las 6 y 18 ya son 6 y 45 creo no sé no sé qué me pasa todo lo que es que me despierto el tiempo pasa muy rápido no sé no sé de verdad sólo me con lo que me desperté me desperté porque tenía que colocar ropa para lavar entonces me desperté y fui directo en eso y cuando miré el celular de mi teléfono de nuevo era 6 y 35 ya y ahí me queda de las 6 y 35 hasta ahora más o menos que creo que 6 y 45 en las redes sociales entonces ya 6 y 45 casi las 7 no sé qué pasa con el tiempo pasa muy rápido bueno tengo que organizar mi vida porque hoy es 11 de enero y quiero publicar vídeos todos los días por un mes empezando hoy y este vídeo que estoy grabando tengo que grabar y editar hoy pero bueno en el vídeo de hoy me van a ayudar a organizar mi vida y vamos a empezar con el cambio despertando temprano por eso me desperté hoy a las 6 y 18 y ya no quiero más me quiero dormir me quiero acostar y dormirme de nuevo tengo sueño pero tengo mucho más hambre ahora me acabo de despertar no quiero comer todavía bueno si voy a comer porque mi barria ya me está ya está haciendo ruido qué vergüenza mientras se calienta el agua ay no sé ahora si es el agua o la agua creo que es el agua voy a entrar en youtube y hacer una meditación hola 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 y Bueno, mi piel y yo estamos muertas Hoy es 11 de enero y yo me olvidé completamente que todo 11 de enero yo tengo una tradición Que es comprarme un regalo ¡Mi Dios! Estoy grabando eso de nuevo y ahora pasó un camión y no se va a escuchar nada de lo que dije probablemente ¡Qué mierda! Bueno, pero todo 11 de enero yo me compro un regalo para mí misma Y me olvidé que hoy es 11 de enero Y creo que este año no voy a comprar un regalo para mí misma No estoy feliz Me cambié y ahora voy a hacer ejercicio Me estoy muriendo de sueño Pero quiero hacer ejercicio para poder bañarme y quiero grabar un video hoy Más un otro video Antes de empezar los ejercicios estaba escuchando música Estoy muerta, me voy a bañar ahora ¡Ay! Eché el coso que estaba quitando Para poder bañarme ¡Qué ángulo! ¡Increíble! Cenamos una tarta de cebolla Que yo hice Bueno, no puedo decir que yo hice porque cuando salí mi hermana me cambió la receta Entonces tengo que decir que hicimos juntos Ese fue nuestro postre que yo no sé cómo se llama en español Yo lo sentí ¿Está rostoso? ¡Nos, él realmente fica súper cremoso! Me gusta No parece jucuba Gente, cené y tengo una pereza horrible Quiero grabar dos videos ahora Esto se para las cosas A mis juguitos te te mando Pero se para el maquillaje Porque uno de ellos era maquillándome Y el otro era el primer video De una sorpresa Que van a ver antes de este Este va a ser parte de la sorpresa Pero No tengo ganas Mi ojo no se puede ver Pero está muy rojo Estoy muy cansada Porque me desperté temprano y me dormí muy tarde Entonces Creo Que hoy no voy a poder grabar Ay, mi flequillo me está No sé, estaba con este Ojero, no sé Si quiere quedarse bien Bueno Ay, qué feo Ay, no sé cómo arreglarlo Bueno, en algún momento él se va a arreglar solito Bueno, qué iba a decir Creo que es eso Creo que entonces me voy a quedar Viendo algún video en YouTube O tal vez me vaya a la computadora a arreglar Todo lo que tengo que arreglar Organizar mi vida Porque No sé, este video creo que no fue organizando mi vida El video fue editado por mi hermana Creo que no había dudas de eso Pero me olvidé de encerrar el video Muchísimas gracias por ver Chao Gracias por ver el video mpre